Vamos a armar nuestro corral cuna, lo sacamos de la caja Damos la vuelta a la caja para retirarlo por completo El corral viene con el maletín Ubicamos la cremallera, la abrimos Sacamos los tubos Lo ponemos en una parte plana, retiramos los velcros que tiene la colchoneta que están rodeando el corral Encontramos el cambiador Los tubos de la mecedora El móvil Y los tubos del cambiador y del segundo piso Esta es la tela del segundo piso Y nuestro manual de instrucciones Vamos a parar el coche Para abrirlo tenemos las cuatro esquinas pegadas y la parte central siempre va a ir arriba Separamos las cuatro esquinas y levantamos de los botones de la mitad de cada uno de los laterales Oprimimos el botón, levantamos y quedan firmes los laterales Una vez estén los laterales firmes Vamos a bajar el centro Así tenemos nuestro corral completamente abierto Vamos a ubicar el segundo piso La tela tiene los ganchos de ajuste Que van en los laterales del corral de esta forma Debemos hacer presión para que ajusten en los laterales En las esquinas tiene el velcro que va a ir pegado al corral Ajustamos todas las hebillas Y ya tenemos el segundo piso Para que quede firme debemos colocar los tubos Que son estos cuatro tubos que vamos a encontrar Vienen tubo hembra y macho Los vamos a ubicar en los orificios que tiene la tela De esta forma En ambos costados Y los ajustamos macho a hembra Hasta que ajusten completamente Hacemos lo mismo con los otros dos Ajustamos y ya nos quedó firme el segundo piso Para poder ubicar la colchoneta Ubicamos la colchoneta Y ya tenemos el segundo nivel armado Estas son nuestras varillas de la mecedora Que van en la parte inferior del corral Para eso tenemos que girar el corral De esta forma Vamos a abrir las esquinas De los tubos Deben quedar de esta forma Y los ubicamos En el sitio que corresponde Justo en este lugar Vamos a hacer un poco de presión Para encajar en el tubo De la base del corral Hacemos lo mismo con el otro El derecho correcto Es este que estamos Ubicando acá El tubo se puede cerrar O se puede abrir Dependiendo si lo vamos a usar Como mecedora O sin ella Al girar el corral Con los tubos hacia afuera Vemos que ya queda nuestra función De mecedora Vamos a armar el cambiador El cambiador debe ir con la parte Blanca hacia arriba Donde lleva el cinturón De seguridad Y la forma correcta es Con el broche Hacia afuera Hacia donde está la bolsillera Este broche encaja En este lugar exactamente En el lugar de En el lado de la Bolsillera Vamos a ajustarle los tubos Vamos a encontrar Dos tubos largos Cada uno marcado Con un número El tubo más largo Es el número dos Y el más corto Es el número uno Esto es importante Porque llevan su Orden específico En el cambiador El tubo número dos Lo vamos a colocar Justo en este lugar Justo en este lugar Que es la parte Que va a quedar Hacia adentro Del corral De esta forma Este es el tubo número dos El que queda Hacia adentro del corral El tubo que queda Hacia la parte de afuera Es el número uno Lo ubicamos también De esta forma La curva debe quedar Hacia adentro Para poder ajustar Los tubos más cortos Debemos verificar Que los orificios De enganche del pin Queden hacia afuera Ubicamos el tubo corto Y los vamos a ajustar Uno al otro Hasta que el pin Salga por el orificio Hay que hacerle un poco De presión Hasta que el pin Salga Por el orificio Del tubo largo Es importante Poner los tubos En el orden correspondiente Porque si ponemos Los tubos largos Al contrario El cambiador No nos va a ajustar Hacemos lo mismo Con el otro tubo Lo enganchamos Para cubrir los tubos Llevamos la tela Hacia adentro Y enganchamos Los Broches De esta forma Deben quedar Todos los broches Ajustados De esta forma Ya cubrimos El tubo Ahora si Ubicamos el cambiador De la forma Correcta Y ajustamos Las hebillas Haciendo presión A los laterales Hacemos presión Y ya nos quedó El cambiador En el corral Haciendo presión Haciendo presión